Gracias, presidenta. Mi grupo parlamentario, como ha anunciado ya la señora Sumelzo, va a votar a favor de esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Y vamos a votar a favor porque nos parece necesario que el Pleno afirme, igual que ya afirmó la Comisión de Hacienda, que el señor Montoro hace un uso de la regla de gasto completamente injustificado desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista jurídico. Y celebramos también que hayamos conseguido llegar a esa transaccional que está inspirada también en las cosas que se han ido aprobando en la Comisión de Hacienda los meses anteriores y al trabajo, en este caso, de la señora Sumelzo. Con todo, los españoles y las españolas que nos estén viendo deben saber algo y es que esta moción tiene un indudable valor político, pero es una iniciativa sin rango de ley. Y eso quiere decir que, incluso aunque se apruebe, el Partido Popular podrá seguir haciendo exactamente lo que le dé la gana con la regla de gasto. Por eso nosotros hemos presentado esta misma propuesta en forma de proposición de ley, para que sí vincule al Gobierno, para que sí obligue al Gobierno y se convierta en una ley que permita que el señor Montoro no siga jugando con los ayuntamientos. ¿Saben ustedes qué ha hecho el Gobierno cuando ha recibido esta propuesta en formato de ley? Pues intentar vetarla, como hace con casi todas las propuestas, pero lo hacen ya de forma tan mecánica que han propuesto el veto cuatro minutos tarde, después de que acabase el plazo. Así que no han llegado a tiempo, señorías, y mi grupo parlamentario traerá debate en esta Cámara la propuesta de modificación de la regla de gasto. Y miren, señorías del Partido Popular, no es razonable que un ayuntamiento que está bien gestionado, que tiene las cuentas saneadas, es decir, que tiene equilibrio o tiene superávit, que va reduciendo su nivel de endeudamiento y que paga a los proveedores en tiempo y forma, no pueda gastarse su superávit, es decir, lo que consigue ahorrar en políticas para mejorar la vida de sus vecinos y sus vecinas. Es completamente inentendible. No tiene ningún sentido para nadie, salvo para ustedes, señorías del PP, porque quitarle el superávit a los ayuntamientos es la única manera que tienen ustedes de intentar tapar las desastrosas cuentas del Estado que ustedes dejan cada año. Y es que esta es la segunda cosa que deben saber los españoles, y es que la misma regla de gasto que el Partido Popular obliga a cumplir a los ayuntamientos es incumplida, todos y cada uno de los años, por la Administración Central, gobernada por el señor M. Rajoy. Y, por supuesto, nunca ha sufrido ninguna medida correctiva ni coercitiva por incumplir esa regla de gasto. Ustedes han llevado la deuda pública española al 100% del PIB. Hacen políticas laborales de precariedad que impiden que los trabajadores y las trabajadoras paguen buenos impuestos. Hacen amnistías fiscales inconstitucionales que permiten que los ricos no paguen. Y después, cuando ven que no hay dinero, entonces van a asfixiar a los ayuntamientos para conseguir el dinero que ustedes les perdonan a los ricos que tienen sus cuentas en Panamá. Ese es el problema que nosotros tenemos en este país. Y hay algo todavía más injustificable, que es la tercera cosa que deben saber los españoles sobre la regla de gasto. Que el Partido Popular no obliga a incumplir esta torticera regla de gasto a todos los ayuntamientos, sino solamente a aquellos simplemente a los que les da la gana. Y así puede ocurrir que ustedes intervienen en el Ayuntamiento de Madrid, que es uno de los ayuntamientos que mejor está gestionando en España, que está ahorrando a la vez que invierte más en políticas sociales y a la vez que en solo dos años ha reducido el 40% de la deuda que dejaron sus colegas Gallardón y Botella. Y, sin embargo, le perdonan el incumplimiento sistemático de la regla de gasto al ayuntamiento gobernado antes por el número dos del señor Montoro, que lo dejó en quiebra técnica, que es el ayuntamiento de Jaén, el que más deuda tiene por habitante. Eso es lo que hacen ustedes. Vamos, que utilizan ustedes, Partido Popular, la regla de gasto de forma tramposa para intervenir los ayuntamientos del cambio y para esconder los desastres económicos que generan los alcaldes de su propio partido. ¿Y cómo es posible que ustedes puedan hacer esto? Pues aquí, además de hablar de su uso torticero de la ley, tengo que dirigirme a la bancada del Partido Socialista, porque la ley en la que se esconde el Partido Popular y el señor Montoro para aplicar esto es nada más y nada menos que la vergonzosa reforma del artículo 135 de la Constitución que ustedes en el Gobierno pactaron con el Partido Popular. Así que quizá ahora es tiempo de que se comprometan a revertir esa reforma y también a blindar los derechos sociales en la Constitución. Fundamentalmente para que ningún señor Montoro pueda seguir robándoles a los vecinos y a las vecinas que es lo que está pasando ahora mismo en los ayuntamientos. Porque con esto termino. Lo único que ustedes buscan, señorías del Partido Popular, haciendo estas cosas, como intervenir el Ayuntamiento de Madrid, es evitar que nosotros demostremos que se puede gobernar mejor y sin robar, como hacen ustedes. Mejor y sin robar. Que se puede utilizar el dinero de los ciudadanos para hacer escuelas, para hacer hospitales, para mejorar las instalaciones deportivas, en lugar de coger el dinero de los ciudadanos y llevárselo a Panamá, a Suiza, a Andorra o a cualquiera de esos otros países paraísos fiscales que tanto le gustan a ustedes. Yo le pido al señor Montoro, aunque esté hoy ausente, que deje de meter la mano en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo más importante, que a pesar de ustedes, nosotras vamos a traer a este Pleno esta propuesta en formato de proposición de ley, para que si se aprueba tenga efectos legales y vincule al Gobierno. No vamos a consentir que ustedes saboteen el trabajo de los ayuntamientos del cambio, que están demostrando que se puede gobernar mejor y sin robar. El cambio en España ha venido para quedarse, incluso a pesar de ustedes, señorías. Muchas gracias, señora Montero Gil.